¿Cuál fue el objetivo de conseguir ese pase olímpico? Era muy, muy duro, más que nada porque todos venían con ese hambre igual de una plaza olímpica, así que sabíamos a lo que veníamos y a lo que nos enfrentábamos. Bien, ya habíamos peleado con ese rival, teníamos que tener la calma, fue un combate muy calmado, el público no gritó ni nada con mis combates pasados, era un combate muy mente fría, teníamos que ser muy calmados, muy relajados, puntear, no había necesidad de noquear y se dio la pelea. No, que igual que sigan apoyando, viene otro mexicano igual a disputar su pase olímpicos y no, que nos sigan apoyando que esto aún no acaba.